Si ya le has dado la campanita y sigues sin llegarte las notificaciones de nuevos videos, no te preocupes que tenemos un grupo en telegram donde siempre aviso de nuevos videos, recomendaciones hentai y mas cosas ricolinas, únete ya, link en la descripción del video y fijado en el primer comentario. Siempre lo he comentado, la piratería es un mal necesario, lamentablemente aquí en Latinoamérica, pero si nos remontamos, pues bueno, a 10, 15 años atrás, era muchísimo más difícil, pues bueno, conseguir contenido original. Estamos hablando desde música, que podíamos comprar un disco de música, vaya, desde 200, 300 pesos mexicanos, que en aquellos tiempos, pues bueno, a lo mejor no era mucho como ahora, pero aún así era un gasto que a lo mejor lo podíamos destinar a otras cosas que comprar, pues películas, que comprar música, etc, etc. Gracias, pues bueno, a la globalización, a la distribución y a la masificación del internet, tenemos plataformas como Netflix, como Amazon, etc, etc, donde nosotros con, pues bueno, un pago mensual podemos adquirir grandes, grandes bibliotecas de mucho contenido. Pero, si hablamos del no por, es aún más complicado, ¿por qué? Porque, nuevamente lo repito, si hace 15 años era complicado conseguir contenido original, el no por era casi imposible, podías ir a tianguis, podías ir a ciertos lugares, donde podías comprar películas piratas. Pero, gracias al internet, tenemos todo, todo, literalmente todo, a la mano. Nosotros podemos simplemente teclarar exvideos y podemos, bueno, ver todo tipo de contenido no por. Y esto, lamentablemente, también afecta muchísimo a la industria. Y, ojito, lo está resintiendo el propio Japón. Ya que las películas para adultos japonesas están en peligro de desaparecer por culpa de la piratería. Y eso que en Japón existe una gran cultura de consumir, bueno, este tipo de contenido físicamente. De que vas a ciertos eventos, de hecho, puedes ahí tomarte una foto con las actrices, te regalan, no sé, una playera firmada, o hasta una braguita por ahí, que compras que el disco. Existe esa cultura allá en Japón. Aquí, pues bueno, en el occidente, no existe eso ya. No puedes conseguir muy fácilmente lo que son productos originales físicos. Tienes que comprar membresías que, por who, que membresías en Brazor, que membresías en tal, en tal, en tal, en tal lado. Pero Japón, en Japón lo están resintiendo muchísimo, la piratería. Por eso vamos a hablar el día de hoy acerca de esta nota que me pareció extremadamente curiosa. Donde, pues bueno, las películas para adultos japonesas están en peligro por culpa de la piratería. Pero antes de comenzar a hablar acerca de la nota, vamos con un pequeño video del patrocinador. ¡Dale play! Antes de comenzar con el video, quiero hablarles acerca de Game Road, la cual es una plataforma donde testeamos juegos alfa, beta o early access. Que esto te va a interesar más si eres youtuber o streamer, ya que puedes subir videos de los juegos gratuitamente y sin ningún tipo de problema. E incluso, si tú no te dedicas a crear contenido para internet, también puedes testear juegos en Game Road y proveer un feedback para que los desarrolladores puedan mejorar sus juegos. Y lo mejor de todo, es que cada jueves se agregan dos juegos nuevos. Y también cabe mencionar que se hacen sorteos semanalmente donde puedes ganar consolas de videojuegos, tarjetas de Steam y próximamente podrás ganar puntos por cada reseña que hagas para poder cambiar los más productos como micrófonos, webcams, computadoras y muchas otras cosas más y regalitos realmente interesantes. Si te quieres registrar y te interesa, aquí abajito en la descripción del video y fijado en el primer comentario, se va a encontrar el enlace para que vayas a registrarte. Así que mucho éxito y apoyemos a los desarrolladores independientes. Por medio del popular blog Otakomu, se hizo viral un comentario realizado en Twitter por la actriz para adultos, Mikako Horiuchi. Que si no saben quién es ella, ya hemos hablado acerca de ella en videos anteriores, que pues bueno, fue hace como año, año y medio de que era una enfermera de un hospital. Pues bueno, decidió dar el salto a ser actriz no por. Así que no vayan a buscar por ahí el video que está muy interesante en su historia, pero bueno, aquí somos chavos. Sobre cómo la piratería está afectando gravemente la producción de nuevas películas. Y como le menciono, afecta bastante todo este medio que tiene que ver con el internet. Que gracias al internet, con unos de los clics, podemos encontrar jabs, podemos encontrar hentai, podemos encontrar todo tipo de no por que nosotros queramos. Simplemente, pues bueno, con acceso al internet. Y esto, obviamente, lo resiente bastante lo que es la industria. Ok, la industria del no por es extremadamente poderosa. Jala mucho dinero. Es muy fuerte, muy, créanme. Es una industria extremadamente fuerte, pero aún así cualquier industria está susceptible a tener pérdidas millonarias gracias a la piratería. ¿Lo podemos ver? Pues bueno, como antiguamente con los DVDs, con los CDs que supieron cómo adaptarse a las nuevas eras, vamos a decirlo así. Gracias, pues bueno, a plataformas como Netflix, a plataformas como, vaya, podemos encontrar Amazon Music, etcétera, etcétera. Pero, bueno, existen plataformas de streaming, como ya lo mencioné, también de versiones no por. Tenemos por Hub, tenemos Bracers, tenemos, bueno, muchas productoras que tienen su plataforma donde tú pagas mensualmente. Y puedes ver mucho contenido en alta definición. Pero si volteamos a ver en Japón, estoy investigando y no hay casi, casi ninguna plataforma que haga eso que hacen aquí en el occidente. Que sería muy chingón que, bueno, Japón empezara a distribuir legalmente en plataformas lo que son sus películas. ¡Ya! Que si me está viendo alguien, pues bueno, yo les puedo patrocinar más todo este rollo. Pero bueno, está afectando bastante el internet, la producción, distribución y obviamente el consumo de este producto. Que, bueno, es más consumible, se consume más, vaya, dentro de Japón, en países de Asia, como China, como la India, hasta Rusia. Consume mucho lo que es el no por japonés y obviamente el occidente también, pero nosotros lo vemos más ilegal. Lo vemos más en páginas piratas. Lo vemos en muchos lados que, bueno, no les produce dinero y les hace vas perder mucho. De hecho, no sé si recuerdan, yo había publicado en Twitter de una chica, esta Horaku, creo que se llama, Hotaku, Horataku. Una boca con la mala chica que hace, junta a 10 cabrones ahí para poderle mandar dinero a ella y ella comprar los jabs y distribuirlos. Pues bueno, entre las personas que dieron ahí, aportaron dinero para comprar el jab digital. Está muy bien, está muy chingón. Pero a la larga, pues, aún así pierde la industria gracias al internet. Que eso es muy, muy malo. Pero bueno, ya, continuamos con la nota. La publicación dice lo siguiente. Vamos acá a resaltarlo para que lo puedan ver un poquito más. Cada vez hay más gente que no ve el no por los canales adecuados. Que, pues bueno, es obviamente comprarlo o realmente comprarlo en plataformas digitales, comprarlo físicamente. O que exista algún canal específico, como por ejemplo Playboy, que ya ni existe. Pero bueno, Playboy, que transmitía este tipo de películas. No sé si exista un Playboy japonés o que esté Playboy todavía activo allá en Japón. Pues bueno, ya sería otra cosa. Y el presupuesto de esta industria se ha recortado drásticamente. Por lo que no hay maquillaje. Maquillaje, el almuerzo es un vento de 300 yenes. La paga es menor y hay menos trabajo. Quiero hacer mi trabajo de actuación en un entorno adecuado. Por eso debería comprar el AB, que es Adult Video, o Jap, que puede ser el Japan Adult Video. Lo que está diciendo es que las... Vamos a... ¿Cómo se dice? ¡Ay, se me fue el nombre! Hombre, el entorno de trabajo se ha vuelto más decadente por falta de dinero. A lo mejor sí. No compraban caviar ni nada parecido, pero les daban una buena alimentación a todos. A todo el staff, a las actrices, a los actores. Pues bueno, para que tuvieran energía, podían trabajar felizmente. Se les pagaba bien. Pero pues bueno, gracias a que podemos todo sacar de internet, pues bueno, está perdiendo mucho dinero la industria del no por japonés. Y aquí lo podemos ver desde las palabras de una actriz, de una actriz no por. Muchos usuarios prefieren consumir este tipo de contenido pirata por medio de páginas de internet. Que es lo que les digo, que suelen recopilar y robar este contenido. Afectando directamente en el presupuesto y en los ingresos de las actrices. Obviamente, algunos de los comentarios realizados por la comunidad son, vamos a leerlos, creo que es solo un exceso de oferta. Algunos videos se venden bien, incluso si son caros y quieren verlos. Nuevamente les digo, si hablamos de Japón, Japón consume mucho no por, consume mucho no por físicamente. También hay que evaluar que, ok, a lo mejor ella está viéndose afectada por esas situaciones. No le dan buena comida, no le pagan bien. Porque a lo mejor el productor se está llevando la lana. O porque la productora en la que está se está clavando la lana. Y no les quiere pagar bien a sus actrices. También hay que checar todo eso, porque la industria del nooport también tiene muchas cosas oscuras como esa. Que desaparece mucho dinero que está destinado, pues bueno, para la producción, para el staff, para los actores. Que bueno, se lo clavan otras terceras personas. También hay que checar esa parte. Vamos a ver el siguiente comentario. De todos modos, los videos eróticos recientes a menudo son aburridos de ver. Por eso no se venden. Ok, vamos a poder ver aquí, pues bueno, la demanda que quiere o que quiere ver el consumidor. Si eso también afecta lo que son las ventas, que obviamente afectan. Vamos a ver otro comentario. Debido a que puedo ver videos sin censura de forma gratuita, que eso también es otro tema de debate. La censura en Japón. No hay motivación para pagar Jap con censura. Sin embargo, en los VHS compré correctamente este contenido. Ok, también eso afecta bastante. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que, ok. ¿Qué prefieren consumir los japoneses? Deberíamos de checar. Sí, el contenido occidental, que no tiene censura. O el producto nacional japonés, que tiene censura por esa norma estúpida. Esa norma estúpida que debería de quitarse. Pero bueno, eso ya es algo de los japoneses. Pero es algo estúpido, muy estúpido. Que, ok, también eso afecta bastante a las nuevas generaciones. Nuevas generaciones jóvenes que están consumiendo este tipo de contenido. Pues bueno, prefieren comprar, adquirir, pagar o ver contenido del extranjero que de los propios japoneses. Por la censura. Vamos a ver otro. Trabaja en serio, eso es todo. Bueno, este comentario es un poco estúpido. Porque bueno, ser actor, actriz de no por también es un trabajo. También es un trabajo. Y son libres de querer hacerlo. Lo hacen y punto. No dañan a nadie. Ellos simplemente, pues bueno, les gusta. Quieren ser actores o actrices no por son libres de hacerlo. Este comentario es muy estúpido. Pero bueno, continuamos. Esta no es la primera vez que una actriz jap decide quejarse públicamente en sus redes sociales sobre las personas que consumen su contenido ilegalmente. Previamente, Iyona Fuji también había emitido declaraciones sobre los usuarios que consumen este contenido ilegalmente. Vamos a leer lo que menciona. Dice, veamos no por pagado correctamente. Si está en oferta, puedes comprarlo por tan solo unos cientos de yenes. Que eso es muy cierto. Existen muchísimas, muchísimas ofertas en ciertas páginas. Donde puedes ustedes conseguir, pues bueno, tanto hentai como japs legal. Hay muchas ofertas. Siempre están en ofertas hasta... Ay, ¿cómo se llama este sitio? Es H... Ay, no me acuerdo. Perdón, se me olvidó el nombre. Pero puedes encontrar hasta juegos japoneses, japs, hentai y demás. Que por ser usuario nuevo, seas o no seas de Japón. Te hacen un descuento como del 20-30% en cualquier producto que compres. Y eso está muy chingón. Se me olvidó cómo se llama el nombre de la página. Ay, ¿cómo se llama? DLC, no, DCL, DCL, L... Ay, no me acuerdo, perdón. No me acuerdo, de verdad, perdón. Pero bueno, continuemos. Si no lo puedes permitir, ve a buscar un libro Nopor a la orilla del río o detrás de una tienda. El otro día, alguien me dijo, si no tienes dinero para comprar Nopor, no mereces verlo. Muy buena, muy buena. Es un poco duro, pero es cierto. Sí, es cierto. Yo personalmente, pues bueno, he adquirido algunas, pues bueno, legalmente lo que es hentai a través de Faku. De Faku, que es donde yo he conseguido, pero sobre todo lo que son mangas. Consumo mucho manga, vamos a decir que legalmente a través de Faku. Y Faku también puede ser una muy buena alternativa para poder conseguir hentai, para conseguir jab, para conseguir Nopor. Faku, yo les recomiendo bastante Faku. Pero bueno, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Creen que realmente lo que consumimos ilegalmente está provocando esto? O hay otras cosas externas, como la censura, como es que la industria del Nopor de todos modos es muy lucrativa. Pues bueno, los productores o la misma productora en general se clava el dinero, no les paga bien a sus actores. ¿Vos gustes? Pónganmelo aquí abajito en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, en mis videos, en el comment, arreglarme a Faku y hentai. No se calientan todavía, soy Cero Jalan, felices payaringas. Hagan equipos de 5, debatamos aquí abajito y voy a dejar corazoncitos a los mejores comentarios. Hasta la próxima. Chao, chao. Y consuman hentai. Y Nopor, y todo lo que quieran. Ay, no le puse más.